Este es con mi compañero, es el momento, es el momento Hola gente de youtube como están? Bueno espero que estén muy bien Y hoy es que chicos en el día estamos jugando minecraft Y estamos en Eggworks Si nuevamente Eggworks hace Es que no se si les gusta, vamos a jugar mucho Eggworks chicos Y espero que les guste mucho este video De Eggworks Anteriormente se iba a subir hoy un video de, como se llama? De Blockman Go Pero al final se terminó cancelado Ya que me estuvieron interrumpiendo mucho en el video La grabación y Oyeron muchas voces y eso Ah bueno mi compañero era actualizado nivel 2 Pero bueno no importa Lo que vamos a hacer ahora es cubrir un poco el huevo Bueno ya me ganaron pero no importa Cubrir más el huevo no hace daño A ver voy a hacer esto Y último es así Vale compañero Muchas gracias No se si Aquello Ah si vale aquí esta el oro Nivel 2 Muy bien compañeros Este no será el mejor equipo de Eggworks minecraft Para La obsidiana Cuestan el No 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 tío Y nos van a venir ahora los malditos azules así Malditas ratas Necesito comprar la obsidiana rápido Así como vieron Cubre cubre Antes voy a cubrir la parte de arriba Porque ahí es donde más ratean En la parte de arriba Ahí es donde más ratean Es que soy inútil Me compre Toma maldita rata A donde crees que ibas eh Maldita rata Eso te pasa por rata Por venir así rateando desde las alturas Es que me equivoqué chicos Me equivoqué de lo que iba a comprar ¿Otra vez compre lo mismo? Pero tío ¿Qué me está pasando? Si estoy comprando la obsidiana ¿Qué me está pasando ahora? ¿O esto ya es la obsidiana? No ¿Qué me está pasando hoy guacho? Y encima de uno de los azules los guarro Les estoy diciendo que los azules van a estar Guarreando Vale Vamos a cubrir Ahora sí Espero comprar lo que quiero Ahí está señores Vale Ya está cubierto el huevo completamente Y no sé por qué me dieron una flor aquí Vale Por suerte a los azules Ya les rompieron el huevo Eso me llena De mucha alegría XD Pero bueno Voy a quitar estos bloques Porque me ponen muy nervioso Siento que me voy a caer o algo así También esto voy a cubrir Porque Madre mía con los huecos Los huecos me persiguen por todas partes Vale No me des que aquí haya un rojo Vale Voy a abrir espacio para que Me dé tiempo a correr Yo tengo que estarme atropezando Mi compañero estuvo actualizando El generador de diamante Pues amigo Pues ya me hago la armadura Ya está Bueno Es que el problema Van a ser los El rojo es el único equipo Que tiene huevo hasta ahora Vale Voy a comprarme Ya la armadura Entera Comprarme Quizás un poco de manzanas Aunque un rojo ya va full diamante Ahora que me doy cuenta Voy a comprarme una enderpearl Para ir a su huevo Eso sería lo más inteligente Y me termino caer No me juzguen Por lo que acabo de hacer De verdad Soy un verdadero inútil Por un puente me llego a caer Pero bueno Pero bueno chicos Bueno ya estoy otra vez full hierro Ya que fui a Hace unos pocos momentos Un poco de cosas Y lo que voy a hacer ahorita También es ir a Vaya mis compañeros Están actualizando Todo al máximo Estos serán los mejores compañeros De la historia Bueno Tampoco que Aunque lo que yo quiero Llevo un amarillo Ah no ese es nuestro compañero Es que me confundo Que equipo somos Que Que este Como decirlo Voy a comprarme este pico Por lo menos Ahí está El equipo aquí Y vamonos al medio otra vez Para conseguir un poco más de diamante Ya que mis compañeros Van a estar aquí Pues como decí Seguarriando Bueno no guarriando Sino este Como decirlo Bueno no se como decirlo Realmente pero Porque hay un pantalón aquí Me lo voy a llevar Y lo voy a tirar ¿Dónde estarán los azules guacho? ¿Dónde están los azules? Restaten que quedan Los verdes ya se los cargaron Pero los azules ¿Dónde están guacho? Ahí hay uno Ya lo acabo de ver Que está De campero Está de campero el guacho Porque Es un Aquí viene un rojo Llevo espada de hierro Tengo ventaja ¿Dónde está rata? ¿También comes manzana? Pues yo también Ahí viene una rata Digo Un azul Y no No me quiero No quiero pelear Porque luego Me agarran los dos A traición ¿Cómo? Pues me agarran a mí Como si yo fuera su Su juguete Bueno Tengo 25 diamantes Eso es lo bueno Aunque el rojo Se lo mató primero Voy a comprarme El arco de punch Un poco de flechas ¿Por qué no? Y voy a agarrar un poquito Más de oro Para manzanas Esto aquí Esto acá Y esto acá Las esmeraldas aquí Bloques Ahí Vale Lo bueno es que Ahora queda nada más Un azul No sé si el otro Ya esté Pues muerto O algo Bueno No muy bien equipado Por así decirlo Voy a comprarme Más manzanas Ahorita voy contigo Compañero Compré una de estas Ahí está Y vámonos Vamos compañero Si me da el éxito XD Pero bueno Debería comprarme Un underpel E ir allá Miren cómo está Ese guacho De feliz Miren cómo está Vengan aquí guacho Cosilo tiro Toma Para tu casa Para tu casa Para tu casita Para tu casita Para tu casita Eh El azul El azul Guachos Compañeros Inteligentes Vamos compañeros Inteligentes Maden al azul Eso eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver guacho Tú a dónde vas Tú a dónde ibas Tú a dónde ibas Vamos a ver A ver Hágase para allá Hágase para allá Hágase para allá Rata Hágase para allá Rata Eres una rata ¿Lo sabías? Maldito Azul Tú hace rato Nos querías romper El huevo ¿Verdad? Tú hace rato Nos querías romper El huevo ¿Verdad? Tú hace rato Nos querías romper El huevo ¿Verdad? ¿Verdad? Y se cae Bueno No importa Me llevé su kill Pero lo malo Es que ahora Los estamos Combatiendo Contra los rojos ¿Cuánto diamante Tengo? No tengo Ni una pizca De diamante Y es que Se muere encima Uno de mis compañeros Que es increíble Es malitamente Increíble Lo bueno Es que ellos Se saben equipar Muy rápido No es mal Que mi compañero Viva el azul Porque si no Hubiéramos muerto Ya Y quedarnos Sin huevo Y tenemos que planear Una estrategia Buena Para atacar A los rojos Ese wey ¿Por qué me voy? Pues porque Este tío Tendrá un ping De la hostia Y me termine cayendo Compañero Ayúdame Inútil ¿Dónde está Inútil? ¿Dónde está Ese men? Ahí está Acórralenlo Acórralenlo ¿Dónde está La rata esa? ¿Y si te quieres Volver experto En Minecraft? Ven aquí Rata Ven aquí Rata Ven aquí Rata De dos patas A ver Desde aquí Le doy ¿Verdad? Que rata Tío Se me escondió Aunque miren Puedo hacer Esta estrategia Me compro Un montón De bloques Voy a su isla Aunque también Debía comprarme Una manzana De noche Ahora que lo pienso Ajá Posiblemente También comprarme Una enderpearl Porque con esa Astrosidad Que está ahí Como voy a romperla Y también Conseguí un pico Mejor No de esmeraldas Por lo menos El de 10 diamantes Aquí hay tres De mis compañeros Pero el otro Ah El otro Está ya Equipándose No importa Se acaba de caer Y necesita Equiparse Lo malo Es que va a estar Guardando ahí Todo el rato Pero bueno Vamos a ver Vamos Está a nivel 2 Ah yo pensé Que estaba a nivel 4 Digo me dio un montón Digo que está a nivel Máximo ¿Qué es esto? Pero bueno Voy a romper estos bloques Porque no me dejan pasar ¿Qué pasó? No me digas No me digas Que fue el mismo Por favor No me digas Que fue el mismo Tío que se acaba De caer hace rato A ver Vamos a ver Gomeli No sé Tengo 35 Puedo comprarme Una manzana de noche Y el pico Aunque puede Comprarme dos Pero Primero es La vida Que nos ha Bueno No sé Qué tanta payasada Estoy diciendo Vamos a guardar Este ¡Hola virgen! Pero ¿desde cuándo Se llenó todo esto? Este cofre Se llenó Guacho ¿Pero qué me estás contando? A ver Vamos a guardar otra vez Que iba a guardar El pico este Y hay una esmeralda Ojo Hay una maldita esmeralda Ahí Ahí viene un rojo Eres malísimo Con el arco No me llega hasta dar Eres malísimo Con el arco ¿Verdad compañero? ¿Lo sabías? Aunque espero Que no me den Me lleguen dos Porque si Nada más tengo Una manzana de noche Y no voy a aguantar Con dos ¿Cuánto será que tengo ahora? Tengo veinticuatro Otra manzana de noche Pero lo que voy a hacer ahora Es irme al puente De los cistos azules ¿Para qué? Pues para llegarles Por la espalda Y Sin que ellos ¡Oh lo virgen! Casi me caigo Sin que ellos se den cuenta Y matarlos Estos tienen el generador activado Aunque yo creo que sí Porque Se equiparon de una forma Que flipas aquí Sí Qué suerte Guacho Qué suerte Y a nivel Tres Increíble Aunque también tengo el riesgo De que ellos vayan Por mi huevo Pero bueno Vamos a arriesgar todo Comprarnos muchos bloques Aunque sea estos ¡Ah la virgen! Comprame unas Tres manzanas de noche Tres Yo creo que sí Unas tres Pero el Voy a comprarme Más manzanas normales El problema también será Es que para llegar A su isla No creo que esté Encubriendo a cada rato El huevo Aunque el pico De eficiencia 3 No hará mucho Pero vamos a intentarle Vale Necesito Cuarenta y tantos Para el pico No, este ¿Cómo se llama? La enderpearl La enderpearl Perdón La enderpearl Vale Aquí voy a poner estos bloques Aunque voy a dar un poco De vueltas para aquí Para que se vaya generando ¿Tienen el oro A nivel máximo? ¿O lo dejaron a nivel 2 o 1? Loli Estos tíos Igual Estaban rechetándose Ojo Estaban chetándose Que flipas Aunque Espero que no se den cuenta Los Rojos para Para cuando vaya Por su huevo Que van a estar muy difícil Encima Vienen a cada rato Por nosotros Bueno, no a cada rato Pero A lo mejor Están preparando Un plan maestro Para matarnos Pero vamos a ver Que nos prepara El destino XD Pero bueno Vamos a ver La enderpearl Se ve chulísima En este Testopack Lo que voy a hacer Es chipstear Para que no me vean Aunque también Tengo que Averiguar Cómo es su Cómo se llama Ahí va un rojo Espero que no me vea Creo que me vio Ya me loco Pero creo que me vio Sí, ¿verdad? Creo que me vio Sí, creo que sí Creo que sí Me vio Creo, creo Voy a cubrirme aquí Para que no Por si me intenta Disparar o algo Creo que no me vio Creo Es que necesito Que por lo menos Un full hierro Se vaya de la isla Para poder Darles por la espalda Y matarlos a ambos Aunque están distraídos Con mi compañero Podría aprovechar Y arrojarla En el arpel Aunque mi nombre Gameitar Se nota mucho A ver Están distraídos Con mi compañero Es el momento Es el momento Toma huevo Roto Voy a esperar Hasta que vengan Bate a uno No, no iba muy bien Equipado A ver Tú, guacho ¿Cómo estás, amigo? Te gustó mi sorpresa Te gustó mi sorpresa ¿Verdad? Yo sé que te gustó mucho Así que es hora De morirse Porque así La vida es de maravillosa Y se ve que Tú y tu equipo No eran muy buenos Porque no se dieron cuenta Toma compañeros Muy bien Muy bien, amigo Oye Un skin de ¿Cómo se llama? Un pollo XD ¡Suscríbete al canal!